¿Qué tal, chavales? Esto es mi mamá de canal Mío, casi te quedaré En pleno de otra pack de Minecraft Pocket Edition, chicos Aquí en un nuevo Skycar Wars que me descaigo Chicos, está muy guapo Funciona, no va a lag Y empecemos con el vídeo Bueno, nos elegimos un set De armaduras, chicos, nos elegimos este Es free totalmente Y nos ponemos aquí Y esperamos a que empiece a partida Se toca un mapa donde antes he ganado No, este no, era de hielo, chicos Me ha salido muy bien la partida Y bueno, a ver si nos sale bien esta también Esto Bueno, a partir de ahora voy a grabar ya más Skyward, chicos, llevo mucho tiempo sin grabar Pero no tengo muy bate, chicos O Skyward Y bueno, yo creo que os puede gustar Este server, chicos Es Leafbot, Skyward, chicos En server for Minecraft P Lo podéis conseguir Vamos a coger lo que hay ¿Qué podemos coger, chicos? Botas de oro Botas de mallas Casco solo hay estos Este tipo Vamos a coger un poco esto La... Esta roca ¿Esto qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Bueno, no salimos y metemos otra vez Si no salga, chicos A mi no todavía no me había pasado en este server No sé por qué No me tenía que pasar ahora Venga, vamos Quítate O sea, no nos pasa lo mismo Ya tengo 10 puntos, chicos Ya tengo 10 puntos, chicos Solo he ganado una vez Porque solo he jugado dos partidas Y bueno, a ver Otra vez el mismo mapa, chicos También hay más, chicos No os preocupéis No se puede, chicos Y en la arriba Tampoco Bueno, como veis Está muy guapo, chicos Este server No lo podéis poner en servers For Minecraft P Y mucho más guapo Que el de Blackstone, chicos Lo siento por el creador Pero me gusta mucho más este Y empieza la partida Casco, mallas Esto Con esto, vale Unos cuantos panes Vamos a coger Una cuanta de roca Pantalones Y espada, manga Ahora, en este cofre ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, señor, niño! Buen buen cofre La verdad es que sí Y un poco de pollo Madre mía, niño Vamos chetadísimos Mantalones Y casco de malla Muy chetado, chicos Y la espada de oro, chicos No va a venir muy bien A ver Vamos a ir a por el de al lado Es que no sé si ir A ver si la pillamos desprevenido Sí La vamos a pillar desprevenido Y eso es lo que intento A ver si la pillamos desprevenido ¡Ech! ¡Eh, que le quería matar yo! Ese tío que hace flotando Malditos hacks Que hay un hack, chicos Sí, 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 sí Hay un hack Pero cuántos hacks hay aquí, chicos Y vuelve Esto es alucinante, chicos Muy alucinante Bueno, vamos a ver Vamos a protegernos aquí Para que no nos vean Los hacks Esto, chicos Qué mala gente Esto es alucinante Qué hacks Gente más mala Y tramposa, chicos ¿Qué? Hemos ganado, chicos Madre mía Más 6 coins Es alucinante Es alucinante, chicos Claro, serán porjadas Y tramposas, chicos Pero sí, 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 sí Hemos ganado Muy buena partida, chicos Muy buena la que nos ha salido, chicos Vamos a pegar No sé qué falta Entre tres segundos Empieza la partida Vamos a poner un mensaje Yo qué sé Lo que proponemos A ver Hola Vamos a poner, chicos Hola A ver si nos responde ¿Alguien? Daba que me importa Ah, este es en el mapa Que gana yo antes Se me ha dado muy bien Y he matado a bastante, chicos Porque me he ido al centro En este ser En este mapa Hay que ir al centro Ya lo digo yo Vamos a coger esta roca Y chuletas Y para no ocupar espacio en el inventario A ver si este cofre Una tarta Esto Una hacha Y que vamos a coger Unas botas También Bueno Este video Solo va a durar Una partida más Chicos Porque me tengo que ir a cenar Y bueno Uh Que de botas de oro Madre mía Vamos chetadísimos Tacheta No vamos Como os quedaría yo Ir cheta Eh Hacha Preparada Y bueno Como bien he dicho Va a durar solo esta partidita Y dejaremos aquí El video de Skyworld Chicos ¿Hay un tío invisible? Tío Vamos a aprovecharlo ¿No? ¿Qué es esto? Tío Aquí no veo nadie Tío Si no hay nadie ¿Quién me ha pegado? Bueno chicos Espero que os haya gustado el video Y que os suscribáis Y que os deis a like Buen video Skyworld Hasta prima Cha cha Y espero que ya vamos a los 5 likes